Sergio, ¿cómo te va? Buen día, Matías Traversa, el Gallego Pérez, te saludamos en Uno Contra Uno Radio, ¿cómo estás? Matías, bien, vine muy bien aquí, todavía en Caracas, de todas maneras yo ya terminé en mi periplo, pero la realidad era venir a ver la primera parte del torneo, que era todos contra todos, era cada uno de los equipos, aunque yo una vez, y bueno, ya, si es 3 y mañana empiezan los 4, o sea, sería demasiado siempre, así que ya a las 5 de la tarde tengo el vuelo para allá. ¿Y qué has visto hasta ahora, Sergio? ¿Con qué te encontraste? ¿Qué nivel de básquetbol has visto? Bueno, más o menos lo que imaginaba, un nivel superior los equipos europeos, con alguna sorpresa como la de Angola con Macedonia y la de ayer con Nigeria a Lituania, que bueno, creo que fue como más o menos cuando Argentina le ganó a Estados Unidos en Indianápolis, porque, bueno, Argentina ya tenía una historia, tenía un campeonato del mundo del 50, tenía un subcampeonato del mundo, no, perdón, tenía buena performance, jugadores en la NBA, jugadores en Europa, en Europa de primer nivel, entonces, porque bueno, Lituania no es Estados Unidos, pero, no es la NBA, pero me parece que fue algo así, y bueno, hay un dolor muy grande para la gente de Venezuela que, sorpresivamente, quedan fuera del torneo, pero me parece que han marcado diferencia, a pesar de estos resultados que le di con los equipos europeos, y demostraron una vez más que en tierras que no son europeas les cuesta un poquito más, ¿no?, porque ayer a Grecia le costó ganarle a Puerto Rico, por los dos resultados que te di, porque Dominicana-Rusia también fue, en alguna medida, parejo, pero sí, Rusia, Lituania y Grecia un paso arriba de los demás. Galle. Técnico, el tricampeón Peñalón de Mar del Plata, a un cliente técnico de Julio Lama, que está trabajando para la selección argentina, Sergio, ¿cómo te va hoy día? Y nosotros hacíamos un repaso con estos pibes que están jugando muy bien en Lituania, los pibes de la selección argentina, más algunos que ya se sumaron a la selección, en el caso de Lituania. Sí, yo escucho algunas palabras. ¿Esperá que voy fuera del hotel a ver si se enganchaba mejor señal, porque aquí no escucho nada? Bien. Vamos a intentar. Ahora, mientras Sergio se mueve y busca un lugar con mejor señal, para que también todos podamos escucharlo a Oveja desde Venezuela, contando este rico análisis que ha hecho hasta ahora de lo que ha visto en el repechazo. Seguro. Te decía, Sergio, a ver si me escuchás mejor ahora. Bueno, Bárbaro. Te decía, a los otros equipos también les cuesta hacer el recambio, porque hablamos de Lituania, de Grecia, también les cuesta hacer un recambio, y se nota cuando juegan contra equipos más importantes, es justamente lo que estás comentando vos, ¿no?, recién, el caso de Puerto Rico, de Nigeria, que dio la sorpresa grande a Lituania. Bueno, sí, es importante que hacer Lituania termina poniéndose el equipo al hombro, así que viva, por ejemplo, contra el año. Porque Cañetti, que es un jugador joven y que es fuera de serie, la verdad que es un base de primerísimo nivel mundial, ha sido totalmente superado con la situación. Y bueno, a todos, a todos. Rusia no deja de matarse en Kirilenko, y en Monia, y en Chiapa, que son jugadores que ya llevan dos mundiales, Juego Olímpico, son jugadores de arriba a los 30 años, o cerca. Y bueno, Lituania, después del europeo, recurrió nuevamente a Yacique Vichos, Cauquena, Songaila, Gleisa, y Tartoca, bueno, algunos de ellos no habían estado en el último mundial, porque ya los consideraban con el ciclo terminado en la selección por su edad. Pero bueno, sí, para todos, para todos, no hay excepción, ¿sabes? Y bueno, después sí, los lituanos, los serios, los jugadores, tienen una facilidad mayor en el cambio, pero ahora vemos que los chicos nuestros ganaron en Lituania, nada menos a Lituania, es un partido decisivo. Por lo tanto, todos estamos en la misma lucha, todos estamos en esa lucha permanente de tratar de reemplazar las expresas que tenemos. ¿El torneo, por lo que he visto hasta ahora, te gustó? He ido a... La organización de los torneos fue brillante. Pensaron, los venezolanos montaron un torneo de nivel internacional, nada envidiable a un mundial. Esa es la verdad. Una cancha para casi 15.000 personas, llena todos los días, cada vez que juega Venezuela, y con muchísimo marco de gente, cuando uno juega Venezuela también. Una organización impecable, la verdad que en eso es impecable. Y después, bueno, las diferencias que hay entre hoy, un Barcelona, o un Angola, o algún equipo latino, ustedes decían, el nivel fue, acá no hay nada jugado todavía, ahora hay un equipo Lituania, por ejemplo, un cruce, que va a ser tremendo, hay que hablar con el entrenador lituano, y están realmente muy preocupados, más que se juega de rocha con Miguel, y además lo ven a Puerto Rico bien, lo ven a Puerto Rico firme, y ayer también los Jusos tuvieron que batallar mucho para ganar a los dominicanos. Se nota una diferencia en el juego, que uno sabe jugar a un nivel internacional, de margen de error cero, con una velocidad y precisión totalmente diferente a la que hoy están acostumbrados, por ejemplo, los equipos más caribers, pero, el nivel fue inaceptable, tirando a bueno. Y lo de Nigeria, de ayer, Sergio, ¿crees que se debe a una mala noche del equipo lituano? ¿Y podrá hoy, frente a Grecia, o vos, de acuerdo a tu experiencia, vislumbras que tal vez, el poderío europeo, el equipo griego, por ejemplo, hablando de otro de los juegos importantes de hoy, ¿podrá, frente a este sorpresivo Nigeria, que nos encontramos ayer ganando la Lituania? Mira, los nigerianos estuvieron a punto de ganar la Venezuela en la apertura, luego yo fui a una conferencia de prensa del entrenador, y estuve a ver con algunos de esos agentes que fue el partido, y ellos estaban en el partido, de que no fue muy mal, de que habían permitido 26 puntos de ataque rápido a Venezuela, y que eso solamente había hecho los equipos, en su parte atlética, uno no sabía si creerles o no, porque parecía como que Venezuela era el que no había jugado bien, por eso no había podido quebrarlo antes. Claro, lo perdemos por un momento, a Sergio. Tienen algunos jugadores que realmente son destacables, ¿no? La mayoría no los conozco, que no tienen algún jugador que estuvo bastante razón, o sea, no se escucha, no se escucha, vamos a intentar retomar el contacto, vamos a intentar de vuelta, vamos a intentar de vuelta con Sergio, a ver si Jessica, a ver Sergio, ahí si te escuchamos, ahí te escuchamos bien, ahí te escuchamos bien. Estoy en un pozo negro, hay un solo lugar donde me muevo un paso para el costado y se va. Al lado de la antena, ahí ponete al lado de la antena. Hacé la parabólica. Te decía que uno no se imaginaba un cruce Nigeria-Grecia, hoy ya tengo mis dudas, yo creo que Grecia tendría que ganar ese cruce sin demasiados problemas, pero Nigeria mostró un equipo muy sólido, muy compacto, con un nivel atlético elevado que le permite no tener que hacer, por ejemplo, lo que hizo Venezuela, lo que hizo Puerto Rico, que tuvo que multiplicarse a veces en las defensas del cicatrol y los equipos europeos se te lo castigan de una manera tremenda, te empiezan a hacer correr el balón y el paso es, hay que atacar las rotaciones y Nigeria a veces no necesitó, hasta ahora no necesitó eso porque son muy poderosos físicamente y están muy bien organizados. Entonces me parece que va a ser un abuso duro por ejemplo para Grecia. Sergio, no te molestamos más, te dejamos que te vuelvas a acomodar que dejes de hacer la parabólica y te agradecemos este contacto para contarnos a nosotros y a la gente lo que has visto y tal vez también hablando un poquito de los rivales que va a enfrentar la selección argentina en el Juego Olímpico porque algunos de todos estos que vos has descrito seguramente serán rivales de dos. Claro, de tu equipo del equipo de Julio también. De Argentina, Argentina, por supuesto. Bueno, lo importante es que estamos allá y que puedo llevar la información fresca al entrenador principal que es Julio y luego con el material de los libros que saldrá maravillas con eso como siempre y bueno, tendremos información bien cercana al Juego Olímpico de los dos rivales que nos toquen enfrentar en la zona. Y te deben estar esperando para tener ese material. Te mandamos una gracias, Sergio. Muchas gracias como siempre. Al contrario, no te agradezco el tema de un beso a todos. Chao, Sergio. Chao, gracias. Bien, Oveja hablando desde Venezuela.